La actividad pesquera en las costas de Mazachapa, en San Rafael del Sur, no se detiene. Desarrollando sus actividades de manera normal y tranquila. Está bien todo, normal. El llamado que le hacen las familias de Carabonza. Que vengan a comprar, que no tengan miedo, que nosotros somos testigos de que todo está bien. La gente sabe que el pescado que siempre sale en esta zona de Mazachapa, está bien. Y nosotros lo estamos consumiendo. Si ustedes miran, acá vamos a pesar pescado de exportación. Medios de comunicación de manera irresponsable hicieron el llamado a no consumir mariscos debido al fenómeno de la marea roja. Que nada más afecta a los pescadores en su actividad comercial, ya que es el sustento de sus familias. Que 500 pangas, todo este pueblo y el municipio vive de la pesca. Y ha venido a hacer una baja grande en cuanto a esto. Yo creo que debiera de ser un poco más serio el Canal 10 para tomar estas actitudes y estas informaciones. Porque está el MinSA, están muchas instituciones que sí manejan esto a fondo. No sabemos por qué, ¿verdad? Sale esa información que para nosotros aquí, que vivimos en el lugar y lo relacionamos con el pescado. Lo consumimos casi en un 100%. La mayoría de los habitantes de aquí, siempre año con año, se vea este caso. No sabemos por qué es, pero eso de esa marea roja, no tenemos idea de dónde sale esa información. El mar está súper limpio, súper azul y no hay ninguna marea roja. Ustedes son los canales que van a transmitir esto al pueblo de Nicaragua, de que no hay marea roja. Estamos en diferentes alturas aquí. Los pescadores aseguran que han trabajado de manera ininterrumpida, pero que esta falsa información ha venido a afectar en sus ventas, debido al temor de las familias ante la presencia de la marea roja. Yo invito al pueblo nicaragüense, a todos mis hermanos, que vengan y consuman el pescado, que el pescado del Pacífico no tiene nada. Una muestra de eso, yo ayer me comí un pargo, me comí una langosta para probarlo y ser testigo de eso. Mi familia, mi niño de dos años comió y gracias a Dios todos amanecimos bien. Asimismo hacen el llamado a las familias a que compren y consuman sus mariscos de manera tranquila y segura. Con imágenes de Rolando Flores, Carlos Salgado Marenco, Multinoticias.